¿Listo? Ok. Bueno, buenas noches. Yo soy Armito, en mi proyecto se llama Salsamito. Acérquete así un poquito, ¿no? Y se me acerquiste a los tíos. Ahí me perdonarán si se me olvida la letra o si desafino. Si te desafino la guitarra o lo que sea. Pero aquí es divertir, ¿no? Y escuchar acá tranquila música y así. Bueno, no había decidido cómo tocar. Entonces, mi gente cuenta de seis rolas. Voy a tocar tres covers y tres rolas mías. Voy a empezar con los covers y... Ahí sí, si me equivoco o algo son en inglés, no sé tanto. No, no sé. Ahí está, ¿no? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!